¡Suscríbete al canal! Digo, lo digo, te estás esperando, mira, que todo lo bueno llega Para recordar los que no he vivido, valió la fe, la verdad Déjame que encienda una esperanza en tu sonrisa Y en un abrazo encuentres libertad Sabes que allá afuera el mundo corre tan deprisa La gente se olvida de soñar Vete conmigo Digo, lo digo, solo conmigo Vamos a gozarnos como tus pies Yo tengo eso pa' tu primavera Conmigo Y yo te lo digo que va a dar Que vienen tiempos de felicidad Contigo, lo digo, te estás esperando Nos va alcanzando la luz del día Que todo lo malo nos va volando esta alegría Digo, lo digo, te estás esperando, mira, que todo lo bueno llega Para recordar la luz del día Para recordarnos que lo vivido valió la fe En Bolivia Para recordar la luz del día Para recordar la luz del día Sé que la vida no se espera Que vienen tiempos de felicidad Que vienen tiempos de felicidad Que vienen tiempos de felicidad Para recordar la luz del día 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 Que vienen tiempos de felicidad Que vienen tiempos de felicidad Hay que vivirla como tú quieras Hey, te beso Lo mejor que suena ahora Pero esta vez con Ricardo Rivera Motiv Se fundó la voz a veras Yo te lo dije Mexico Cuba Ahí la va Pa' que el lado de la línea suba Vamos a comernos todas las uvas Ey Matilde